Yo estaba a punto de regresarme a Venezuela y me llama mi mamá desde Venezuela y me dice no te regreses. No te regreses porque te van a matar. Yo creo que no había más nadie en el mundo que me quisiera ver más que mi mamá y que ella me dijera no te vengas. Eso fue así como que el switch que me pasaba. Ok, sí, ahora sí es verdad que la cosa está tan peligrosa que no vale la pena. Mi nombre es Fabiola Rondón Delgado, tengo 31 años, soy de Venezuela, originaria de Cabimas, Estado Zulia y viví más ni mi adultez en Valencia, Estado Carabobo y actualmente vivo en Washington, DC en Estados Unidos. La primera vez que yo me mudé a Estados Unidos fue tras un incidente de violencia en Venezuela. Yo estudiaba Derecho en la Universidad de Carabobo, soy abogada y pues siempre fue activista política de derechos humanos, trabajé con la Unión Internacional y tras diferentes episodios pues decidí, quizás pude estudiar en Estados Unidos, esto ya fue un año y regreso cuando la situación mejora un poquito. Y pues vine a Estados Unidos, fui au pair, fui una niñera in-house por dos años y regresé a Venezuela y pues la situación estaba mucho más peor de lo que me hubiera imaginado. Yo ni siquiera sabía lo que estaba pasando, yo no comprendía que las montañas de Valencia, los cerros estaban negros, o sea, incluso la naturaleza, todo estaba muerto, apartamentos, edificios decaídos, de una manera que, mocha, no le pusieron ni un poquito de pintura, pareciera que hubieran pasado 20 años. En una de las últimas marchas que fue para mi cumpleaños, 18 de febrero de 2014, había cumplido los 24 años y decidí marchar y recuerdo que la marcha fue por la avenida Bolívar, se fue hacia el centro de Valencia, íbamos pues con banderas, con mucha energía y alegría y pues te escuchan disparos y en esa marcha asesinan a una compañera Génesis Carmona. Muchas veces comenzamos el noticiero con un funeral, pero hoy lo hacemos con el entierro de Génesis Carmona, la joven reina de belleza venezolana, quien fue asesinada mientras protestaba en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero ya, pues cada vez toca más cerca y más cerca y uno dice, ¿será que me toca a mí? O sea, cada vez que uno marcha, cada vez que uno hace algo, cada vez que hay algún tipo de concentración, hay muertos. Es una vecina, es el hijo de mi tía, es el hijo de un amigo, es el primo, es un profesor. Y hablaba con amigos acá que me decían, ¿qué está pasando? Son disparos. Pero no estás en tu casa. Y sí. Y entre varios amigos aquí en Washington DC, me compraron un ticket de beyond. Y gracias a ello fue posible yo regresar. Yo incluso trabajando no podía costear, tendría que trabajar 19 años para costearme un ticket de beyond para regresar. Y también es muy bonito. Creo que este es precisamente sobre la comunidad colombiana y panameña, creo, que llegaron a DC, la autoridad afro-panameña y afro-colombiana. Pero tú tienes muchos años acá. Y pues te hablo de quién más ha venido a DC antes de uno. No es solamente, ah, qué bonito, todo el mundo es bienvenido. Es que ha sido un refugio para mucha gente por muchísimos años. En estos últimos cinco, más o menos, años, desde que pedí asilo, han sido muy interesantes porque fue cuando empecé a darme cuenta que ya no quería ser abogada. Y ya. Sino que yo realmente quería contar mi historia. Y quería contar las historias de muchos venezolanos que son muy parecidas a las de otras personas de otras partes del mundo que han sido atropellados. Y están pidiendo asilo por una razón. Pedir asilo, ser refugiado, no, nunca es la primera opción de la vida. De hecho, es la última opción. Es lo último que uno quiere hacer. Pedir ayuda, pero en especial saber que no puedes regresar a tu país. Dejar todo atrás. Y en este tiempo, pues me di cuenta que era más importante contar esas historias y mantenerme viva, yo, que regresar y pelear por algo que no sé si se va a solventar en los próximos 10, 20 años, si hay un cambio de gobierno, si hay algo. Kuma Baba es una artista pakistanía americana y ella hace esta obra que se llama We Come in Peace. Venimos en paz. Pues uno piensa en muchos temas de alienígenas como de las películas. Venimos en paz y lo que uno ve en el cine, en la televisión, pero al mismo tiempo pensar en que en el inglés la palabra alien es la que se le otorga a los inmigrantes, a las personas que vienen aquí y sean residentes o no residentes. Todos pasan por un término de alien. Eres otro. Sí, los pies me hacen pensar, parece que son raíces. Sí, bueno, tú dices raíces. Yo pensé como en pies descalzos y tienen, yo lo vi como sangre. Pienso en toda la gente que está cruzando fronteras a pie de Venezuela, Colombia y pues para el resto de Sudamérica. O cruzando de México hasta acá, pasando por todos los países realmente cuya gente está pues caminando por su seguridad y le sangran los pies. Eso es lo que vi. Y tú ves, echa raíces también, parecieron raíces como que está allí y nada la puede mover. No sabemos si es que creció de allí o si vino de alguna parte. Y pues nos hace reflexionar mucho sobre qué significa ser otro y cómo vemos a el otro o la otra persona son buenos, son malos, nos vilifican o vienen. Uno tiene que decir, vengo en paz, venimos en paz. Cada quien tiene historias de su movimiento y sus migraciones y de nuevo, uno no se va a otra parte a menos que haya una causa. Por lo general, hay una causa que te impulsa a moverte a otro lugar. Washington Project for the Arts, WTA, es una galería muy icónica de Washington, D.C. Tiene más de 40 años en la ciudad y han visto artistas locales, nacionales e internacionales pasar por sus múltiples edificios durante su historia. Y pues siempre me gustaba visitar. Nunca me vi como que algún día yo puedo hacer algo aquí. Y por cosas de la vida, pues sí, se me presentó una oportunidad. Y cuando conocí a Faride, pensando en cómo colaboramos, qué podemos hacer juntas. Y decidí presentarles un proyecto de Notions of Exile, de Nociones del Exilio, a esta galería y nos apoyaron infinitamente. Y decidimos hacer Nociones del Exilio, una plataforma internacional, online, para exhibir todas las historias de los venezolanos en Venezuela y venezolanos en el exterior, artistas que a través de sus obras puedan explicarnos un poquito de sus vidas. Y pues sí, sigo inmiscuyéndome en esta comunidad de arte y de activismo con Washington, D.C. Yo por muchos años pensé en el cuadrado de ser una abogada y ser activista. Tengo que ser pues una persona profesional y tengo que trabajar en una organización de derechos humanos porque eso es hacer. Pero ahora me doy cuenta que uno es activista cuando alza su voz para el bien de la comunidad, para el bien suyo también. Cuando yo detengo a alguien que quiera agredirme, pero sobre todo cuando yo estoy quizá dándole la mano a alguien más que no pueda valerse por sí mismo y que si puede, se lo están impidiendo. Empujar para que alguien más también tenga su derecho a expresarse. Gracias por ver el video.